El objetivo es crear un espacio donde los docentes, estudiantes, graduados puedan reunirse, contar y mirarse unos con otros sus líneas de investigación, qué están trabajando en extensión, qué se está haciendo en cuanto a proyectos académicos de manera tal que puedan interactuar entre ellos y también pueden participar docentes de otras facultades como asistentes. ¿Cuáles son las actividades que se realizarán? ¿Cómo están estructuradas las jornadas? Sí, la idea son dos días, 27 y 28 de noviembre, o sea la semana próxima, todo el día y está estructurado en conferencias, presentaciones de póster de las áreas de investigación, extensión y académica y algunos talleres que están más dirigidos, digamos, a estudiantes. Y también vamos a tener dos conferencias, tres conferencias en realidad importantes, una de las doctoras Cheza del Departamento de Química de nuestra facultad que ha recibido recientemente un importante premio, entonces el premio académico mayor, digamos, que podemos tener en nuestro país, entonces es una satisfacción que la tengamos acá en la facultad y que nos pueda brindar esa conferencia. Y después a la tarde tenemos la doctora Manfredi, que junto con el magíster Marcos Targueta de acá de la facultad, que nos van a contar un poco sobre todo lo que tenga que ver con vinculación tecnológica y la forma de ayudarnos, digamos, a los docentes investigadores a transferir nuestros resultados, tanto desde el punto de vista, digamos, de lo que se está haciendo acá en la facultad, en la universidad, como ella pertenece al CCT de Córdoba de CONICET. Entonces un poco es en general ver cómo está hoy en día en nuestro país el tema de la vinculación y desde estas dos instituciones cómo las podemos promover en nuestra facultad. Y por último tenemos el cierre de una conferencia del doctor Aliaga, que es ex-decano de la facultad de la UBA, que también nos va a brindar una conferencia de cierre como para ver, digamos, cómo están las investigaciones hoy en día en nuestro país, todo lo que tenga que ver en ciencia y técnica.